Consistente y delicioso estofado de pollo. Para prepararlo vamos a cocinar en una cacerola amplia y a fuego intenso una cucharada de aceite. Agregamos el tocino en cubos medianos y mientras tanto en un tazón vamos a sazonar el pollo. A darle vida con un tanto de aceite de oliva, orégano en polvo y pimentón. Refrigera de 15 a 30 minutos. Este pollo una vez que esté ya sazonado lo agregamos al tocino que ya está dorando y permitimos que se lleve perfectamente bien por todos sus lados. Para sazonarlo vamos a agregar este caldillo de jitomate. Licuamos el jitomate saladez ya previamente hervido con puré de tomate, sal y pimienta. Y sugiero que cueles esta preparación para retirar las semillas y la cáscara del mismo. A la cacerola agregamos verduras, en este caso la cebolla fileteada, la zanahoria en medias lunas y papa en cubos medianos. Un toque cítrico le viene excelente, el jugo de una naranja. Y agregamos el caldillo que previamente licuamos. Permite cocinar unos 5 o 7 minutos a temperatura media. Comienza a cambiar de color, agregamos aceitunas por mitad sin hueso y hojas de la red. Baja el fuego, cocina tapado por 10 minutos y a saborear este bendito probé.